Por el patrimonio cultural, como lo evidencia la imagen que estamos observando en estos momentos, nuestro sagrado Templo del Sol, que da origen a una raza, a una cultura, a un territorio y como nos lo va a dar a conocer, nuestro vigía de patrimonio, Yesid Fajardo, con su ponencia denominada Paisajes Culturales para el Turismo. Entonces, invitamos a Carlos Yesid Fajardo Quintero, quien es arquitecto, vigía del patrimonio cultural, asesor y consultor en patrimonio cultural para el desarrollo territorial. Estamos también dándole esa exposición de la foto que complementa esa presentación, como les decía, al Templo del Sol, ese máximo lugar religioso de la cultura muista, ubicado dentro de las instalaciones del Museo Arqueológico Eliezer Silva Celis de Sogamoso. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Yesid Fajardo, de paso, para activarnos un poquito y no dormirnos dentro de la siguiente tanda, en el siguiente bloque, porque siempre hay personas que a veces se dispersan y no recordamos el motivo por el cual estamos aquí. Gracias, Samuel. Muy amables. Préstame, creo que si mi persona está mejor. No, a ver si bien. Ahí está bien. Bien, somos vigías del patrimonio cultural, somos sociedad civil organizada a nivel de voluntariado que protegemos y salvaguardamos el patrimonio cultural en cada uno de nuestras localidades. Somos 8000 en el país, los invito a que sean parte de este programa. Es un programa del Ministerio de Cultura, quienes nos acreditan anualmente de acuerdo a los trabajos que estamos realizando en el territorio. Aquí pues hemos visto una serie de trabajos importantes en la ciudad. Bien, pero como lo dice Samuel, hablemos no solamente del turismo. Sin cultura no hay turismo. Es así de sencillo. Pero también tenemos que entender que esa cultura que nosotros tenemos, ¿cierto? O que cualquier país que en el mundo, o cualquier lugar del mundo, tiene su cultura, tiene también sus productos, ¿no? Sus bienes y sus productos culturales. Vamos a ver un video. Este video no tiene sonido. Quiero que lo vean es muy, pues, lo usado en los colegios, básicamente, para poder entender qué es la cultura y qué es el patrimonio cultural. Vemos que es un territorio en cualquier lugar del mundo, donde existe una comunidad, donde ese territorio tiene unas potencialidades, donde la comunidad existe. Y aparte de eso, esta comunidad tiene unos intercambios fundamento básico del ser humano. El intercambio, donde esos intercambios tienen que ver con conocimientos, con el mismo troeque que hablábamos antiguamente, ¿cierto? Y estos elementos que estamos viendo aquí van generando una memoria, una historia dentro de esa comunidad o dentro de esa sociedad, en cualquier lugar del mundo, vuelvo y repito, y esta sociedad tiene unos productos, ¿cierto? Esa cultura tiene unos productos que son, finalmente, lo que llamamos el patrimonio natural, el material o tangible, que es el mismo dividido en dos áreas, y el inmaterial o intangible que Colombia tiene una gran potencialidad al respecto y no la hemos dimensionado, ¿no? Yo creo que el turismo cultural en Colombia está más enfocado al tema del patrimonio cultural inmaterial. Entremos a las diapositivas. Gracias. Bien. Si nos damos cuenta, arriba dice patrimonio cultural. El patrimonio cultural son los productos de una sociedad, de una cultura, que están divididos en qué? El patrimonio natural, dónde está, qué territorio, y en nuestro caso tenemos algo fundamental que son los páramos, cuencas hidrográficas, humedales, en fin, nuestro territorio cuenta con este patrimonio natural. Pero también en el material tan simple, y es cuando yo digo que todo el mundo habla, hay el patrimonio cultural, cuando uno habla de patrimonio cultural, todo el mundo piensa, a esas son las construcciones antiguas, eso es una de esas casas viejas. No es solamente eso. Si nos damos cuenta, también el patrimonio mueble, de orden arqueológico, de orden artístico, un cuadro, es patrimonio mueble, bibliográfico, documental, paleontológico, utilitario, una olla, un molinillo, hace parte de ese patrimonio cultural mueble, de esa sociedad, por ejemplo. Y en el patrimonio mueble, que es el que casi todos o toda la gente considera que es el patrimonio, pues estamos hablando ya realmente de las iglesias, las casas antiguas, en fin, esos bienes de interés cultural. Cuando hablamos de material tangible, hablamos de bienes de interés cultural. Cuando hablamos de inmaterial, que es basado en el conocimiento de las personas en el territorio, estamos hablando de salvaguardia. Protección, bienes de interés cultural, inmaterial, manifestaciones o expresiones de una cultura, las cuales se deben salvaguardar. Aquí se protege, aquí se salvaguarda. Terminemos un poquito lo inmaterial que me parece tan importante. Lenguas, tradición oral, medicina tradicional, bueno, los objetos artesanales, las fiestas, los actos festivos de carácter colectivo, los actos religiosos de carácter colectivo, por supuesto, tradicionales, el caso del San Pascual Bailón, en el Sojamoso y demás. Bien, y si vamos a ver, también está el tema de la cultura culinaria, juegos, deportes tradicionales, etcétera. Continuemos. Yo creo que ya estamos contextualizados de qué vamos a hablar y cómo esto nos va a servir para el turismo. Bien, el tema de los paisajes culturales, fue tocado a nivel mundial en el año 1972 realmente. La convención, la convención, la 17ª convención, o decimos, séptima convención, de patrimonio mundial, efectuada en 1972 en París, permitió ver, lo que estamos hablando, los paisajes culturales. se llegaron a dimensionar en esta convención. Si ustedes ven, llevamos 50 años de esta convención, hay una lista del patrimonio mundial, América Latina y el Caribe, tienen más o menos un buen número de paisajes culturales declarados, ¿cierto? y pues de lo que dice abajo, tienen que ser lugares de un alto valor universal excepcional. aquí tenemos, pues la UNESCO, que es la entidad que maneja el tema de la cultura a nivel de la ONU. Pasemos. Correcto. Esa, esa, si continuemos, esa convención permitió, entonces, visibilizar el concepto de, creo que se pasó, creo que está, sí, está, se pasó, eso, ahí está. Esa convención permitió visualizar qué eran los paisajes culturales. Y nosotros, si hablamos en Colombia, si hablamos más de la provincia de Sudamucía, la invitación, pienso que es fundamental lo que está hablando el Ministerio y también la Secretaría del Departamento. Yo creo que es el momento en que nos unamos, de que esto no sea solamente un foro, sino que también a futuro podamos hacer unas mesas de trabajo y empecemos mancomunadamente a pensar en la posibilidad de declarar como paisaje cultural a la provincia de Sudamucía. Es excepcional, paramos ahí, tan solo en Colombia, en el mundo, somos excepcionales y casi todos los municipios tienen paramos en este momento los municipios de la provincia. Continuemos. Bien, cuando hablamos de paisajes culturales, pues esto está en revisión, esto cada vez pues tiene que hacerse modificación. La convención, una convención jamás se modifica. Tiene ajustes, ¿cierto?, ya reglamentarios, pero la convención es la que está, digamos, la que manda, o la que rige todos los destinos de este tipo de paisaje cultural. Y estamos hablando de bienes de interés cultural. Bien, vamos a hablar del paisaje. Esa es una definición para niños, ¿no? El paisaje es todo lo que veo, es decir, todos los elementos que me rodean y que puedo observar. Y dentro de esos elementos, ¿cierto?, característicos de un paisaje está el clima, el relieve, la flora, la fauna, el suelo, etc., ¿cierto? Así podemos hablar de que es un paisaje. No todavía estamos hablando del paisaje cultural. Sin embargo, estas imágenes son de la provincia de Sugamuxi continuamente. Bien, también la convención nos afirma que el patrimonio natural son los monumentos naturales y yo, por ejemplo, digo, ¿por qué no se ha declarado monumento mundial el lago de Tota? Monumento natural del ámbito de la humanidad, ¿no? Y son formaciones también geológicas. Ese es nuestro patrimonio. Fisiográfica, bueno, con alto valor estético, científico y demás. Estas son, pues, denominaciones o definiciones de lo que vamos a seguir hablando. Continuemos. El patrimonio cultural en la convención y sobre todo específicamente para este caso. Atención, porque estamos hablando de bienes de interés cultural. ¿Correcto? Aquí nos está tocando el patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial que es el conocimiento de esas comunidades con relación a su territorio. ¿Cuánto llueve? ¿Cuándo debo sembrar? ¿Qué puedo la luna? ¿El sol? ¿Va a llover? ¿No llueve? Todo este conocimiento que tiene esa sociedad es importantísimo en cuanto a la relevancia para el patrimonio cultural inmaterial. Los monumentos, los conjuntos, grupos de arquitectura, bueno, si vemos las imágenes, pues básicamente es lo que tenemos en nuestro territorio. Abajo se ve el tema de la costa atlántica de la parte de los buisques. y realmente hasta 1925 con pues Sauer lo que hace definitivamente en ese momento es emitir un primer concepto de qué es un paisaje cultural. y yo creo que es creado a partir de un grupo cultural de una sociedad a partir de un paisaje natural como lo estábamos viendo un territorio la cultura es el agente el área natural es el medio el paisaje cultural es el resultado. Si nos damos cuenta es la interacción que existe de un territorio con esa comunidad como también lo transforma como lo protege y yo creo que es el momento justo de hablar de eso. ¿Cómo va a ser para que esto sea sostenible? Se habla de sostenibilidad por toda hora pero también lo que hablaba de pronto Mauricio el desorden que dejamos por ejemplo en un evento la contaminación que genera un evento cultural no la medimos y eso en el Ministerio de Cultura ahorita le va a poner mucho orden ya los proyectos tienen que tener un plan de sostenibilidad no solamente un proyecto ejecutémoslo sino también un plan de sostenibilidad correcto sigamos bien entonces son los territorios producto de interrelación entre grupos humanos en fin sociales comunidades pero miren lo que dice ¿no? donde se incluyen procesos históricos económicos sociales culturales políticos en fin ¿cierto? atrás vemos esa es una imagen del llano de los llanos orientales donde precisamente ¿cierto? tienen un lugar ellos también tienen sus riquezas espirituales sus riquezas ambientales sus formas de vivir ahí están pues viajando llevando un poco de ganado en esa época por allá por el lado de Oro bueno continuemos bien y esos paisajes culturales las fotos de la derecha de la provincia son aquí en la parte alta de eso famoso esos lugares ilustran formas de ocupación y manejo del territorio es el paisaje cultural nuestro si nos damos cuenta tenemos viviendas tenemos cultivos ¿cierto? tenemos un territorio geográfico por supuesto agua vegetación ¿cierto? tenemos casas y este es un paisaje cultural son los paisajes culturales que nosotros básicamente manejamos o que tenemos en nuestro territorio sigamos bien esos paisajes culturales están divididos en unas categorías o en unos tipos digámoslo así son tres grandes tipos pero aquí pues lo hemos hecho un poquito más detallado los paisajes culturales creados por una intención este es el caso esta imagen que ustedes ven ahí es el parque Simón Bolívar en Bogotá eso es un paisaje cultural que es urbano porque no solamente los paisajes culturales son rurales atención a eso ya lo vamos a ver y pues son finalmente creados extensionalmente por el ser humano no son transformados sigamos la siguiente imagen es en Suecia este es un palacio y los jardines de Schomburg que son disculpe por favor si se dan cuenta son creados por el hombre son lugares excepcionales los que estoy mostrando están en la lista del patrimonio mundial ¿correcto? sigamos bien existen otro tipo de paisaje también lo tenemos estas imágenes son de piedras pintadas perdón en Pilari Seivita una verdad eso famoso ¿cierto? y esto es un conjunto de piedras que todavía existe por el lado del Valle del Cauca hay dos categorías el relicto fósil y el vivo bueno yo no vamos a la idea no es una hacer una 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 clase realmente pero si pues que entendamos tenemos que hay varios tipos y en cuales nosotros también tenemos participación digámoslo así o sea ¿qué tenemos en el territorio dentro de estos tipos de paisajes? sigamos el vivo lo vivo ¿no? pues un monumento un lugar una plaza todo esto tiene que ver con nuestros paisajes culturales vuelvo repito no son solamente rurales y si nos damos cuenta es integrar ¿no? es integrar todos los elementos que hay en un territorio de una sociedad de una comunidad de una cultura ¿cierto? eso es un paisaje cultural y yo considero que aquí lo que tenemos son paisajes culturales la UNESCO está solicitando que por favor se hagan identificaciones de esos paisajes a nivel mundial y que se inscriban en la lista del patrimonio cultural mundial yo creo que es un momento oportuno para que también la provincia y los municipios de la provincia de la doctora Diana Plata Gusto Guerra están liderando el tema de los municipios de la provincia yo creo que es un momento también para que nos sentemos y empecemos a dimensionar lo que tenemos continuemos cinco minutos oh Dios bueno el asociativo miren abajo este es un gran tronco que existe también en el cauca estos son indígenas personas de esa zona que se reúnen ¿cierto? en torno a un evento espiritual ellos van girando van girando como en espiral van entrando y van saliendo y es un evento que se genera en este paisaje cultural asociativo sigamos lugares de la memoria como el caso del puente de Boyacá lo que es lo más cercano sigamos ya los complejos socioculturales son famoso lugares donde continúen múltiples formas de conseguir y evitar el espacio y el territorio en fin también son paisajes culturales hacen parte de los paisajes culturales continuemos bien y estos son ejemplos estos son ejemplos a nivel mundial pero son prácticamente de América Latina este es el que es un recorrido que viene desde pues por todos los Andes hablábamos de la ruta del Dorado hace un momentito escuché de la ruta del Dorado pues claro hasta aquí venían y ese era un sistema de transporte duele en este momento que esos caminos ancestrales se estén dañando el caso de la ruta de la miel en pesca que el alcalde pues le dio por levantar unas piedras bueno unas rocas que habían sido colocadas por los indígenas continuemos la quebrada de Guamagoca lo mismo se les cuenta también eran recorridos del camino del Inca cierto todavía se presentan huellas todavía aún se usa por supuesto y mucha gente va a recorrer es algo así como el camino de Santiago de Compostela en España continuemos Río de Janeiro es otro paisaje cultural asociado también a construcciones urbanas el paisaje cultural bueno y aquí llegamos al paisaje cultural de nosotros Colombia un proceso de 11 años fuerte pero si nos damos cuenta pues lograron que se declarara paisaje cultural ellos inicialmente lo que buscaban era hacer unos pues un proyecto un programa de mecanismos de desarrollo limpio MDR para proteger la cuenca del río Tún y ese encuentra como al buscar proteger la cuenca del río Tún se fortaleció el tema turístico y por supuesto lo que nosotros sabemos ahora que es un sitio de visita ya está organizado ya está planificado el territorio y están trabajando bien y aparte a partir de ahí entonces en el año 2008 se encuentra conmigo la doctora María Mercedes Alarcón de Plata y Alberto Plata Rojas quienes me acompañaron en esa época en el 2008 cuando propusimos a nivel nacional el proyecto Ruta Libertadora el proyecto surgió en Pore Casanare y fue presentado a la presidencia en ese año pues en ese momento era secretario de Planación en Pore y logramos también dimensionar y esto es precisamente lo que estamos hablando son paisajes culturales e itinerarios culturales esta es la presentación en esa época del doctor Pernet que me comentan del Ministerio que infortunadamente falleció nos acompañó desde Santa Rosa de Viterbo hasta llegar al puente de Boyacá nos hicimos un recorrido de 22 días todos los días llegábamos a un municipio presentábamos el proyecto y el proyecto en ese año en el maravilloso de ese año se presentó ante las entidades ante las instancias gubernamentales del turismo inicialmente devuélvete un momentito por favor ya voy a terminar inicialmente la ruta era la ruta de Boyacá no se llamaba la ruta libertadora era la ruta de Boyacá y nosotros exigimos ante las entidades ante el Ministerio que se incluyera a Cundinamarca Boyacá Casanare y Arauco si nos damos cuenta es un paisaje cultural gigante y aparte de eso es un integrario cultural porque aparecen varios paisajes culturales dentro de él ¿no? esto yo no entiendo ¿cómo? con una nueva presidencia que tenemos del cambio ¿cómo el departamento de Boyacá o los departamentos de Arauca Casanare no hicieron que en el plan de desarrollo quedara la ruta libertadora? es un proyecto que lo que busca es en 32 destinos culturales exactamente y de turismo de naturaleza convertirse en una ruta más grande del mundo si hablamos inclusive de 5 países como se habló en esa ocasión sigamos bien y estos son los ejes de acción de la ruta libertadora del decentenario de las independencias que se conmemoró del 2010 a 2019 sigamos esta era la imagen esto es la presentación que hicimos en Bogotá esta era la imagen de lo que es una historia un patrimonio hay un destino hay un plan municipal de desarrollo hay un plan de ordenamiento territorial hay un esquema de ordenamiento territorial hay un diagnóstico y estos son como las fases y como lo que involucraba el tema de la ruta libertadora cultura turismo y medio ambiente sigamos ya terminó bueno estas son imágenes veamos imágenes de los recorridos de los sitios donde estuvimos bueno aún se conserva el camino y el camino aún funciona para el comercio aquí estamos nosotros llegábamos a los municipios y nos recibían con unas cabalgatas los mismos del municipio hacíamos una exposición del proyecto neutral libertadora y continuábamos el camino al otro día todavía se ven todavía se ven en el camino pues recuerden mulas y hay un comercio establecido sigamos bien continuemos esto es floresta esto ya es porre esto es porre casanare las ruinas de porre así las denominamos pero son los vestigios de porre eso era una catedral y fue un limpo en el guaje achagua significa fuerte era un fuerte realmente los españoles era un punto estratégico por ahí salían bueno era el mayor estanquillo de tabaco y al corriente de américa y por ahí inclusive salían hasta plumas de aves para los hombreros de la realeza en españa esto es morcote y bien bueno ok pero miren esta diapositiva le atraigo precisamente lo que estamos hablando de la economía popular en este gobierno esto tiene que ver con las industrias creativas y culturales y el turismo hace parte de esas industrias creativas terminando miren aquí está el turismo cultural estas son las industrias culturales ¿cierto? aquí está el turismo cultural donde está la arquitectura los museos la gastronomía los productos típicos el ecoturismo los conciertos la pesanía y este 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 el turismo cultural aquí está asociado a otras o sea todo es articulado atención yo quiero ser claro el patrimonio cultural no es aislado si es un si hay un territorio ¿cierto? a ver un ejemplo que siempre hago usted va a cocinar los putes de papa ¿cierto? usted necesita de unos utensilios que hacen parte del patrimonio material mueble la olla pero también está en un espacio arquitectónico que es la cocina ¿cierto? y el conocimiento sobre esa de cómo prepararlo ese es el patrimonio cultural y material que tiene la persona ¿cierto? hay lugares que se han declarado patrimonio y no son construcciones arquitectónicas espectaculares más todo lo que ha sucedido en el lugar la casa del florero y llorente es una casa igual a muchas de las que hay en la candelera sin embargo por esa connotación de lo que sucedió también se puede declarar bien el interés cultural continuemos ya vamos a terminar bien estamos hablando de una provincia de Zubamuxi con una extensión de bueno podríamos hablar y es la reflexión que quiero dar podríamos hablar de un paisaje cultural de la provincia de Zubamuxi fácilmente por supuesto ¿verdad? porque es que miren es excepcional y igualable valor cuando estamos hablando sí, sí perfecto mira esto es lo nuestro mira abajo dice empanadas de trucha eso es parte de nuestro patrimonio cultural maestros de la trucha los invitan a ISA en 15 a 10 perfecto perfecto muy amable sigamos viendo miren abajo también miren estos son nuestros territorios estos son fotos y acá bueno quiero agradecer precisamente a los vigiles del patrimonio porque esto es un proyecto colaborativo y esta presentación es con la ayuda de David Mesa con la ayuda de Ricardo con la ayuda de Emerson que se encuentran con nosotros de Noso González son guías profesionales de turismo Emerson tiene una especialidad en sitio turismo hemos hecho unos recorridos en la ciudad para reconocer lo nuestro si no reconocemos identificamos y guardamos lo nuestro ¿cómo lo vamos a proteger? y también ¿qué vamos a ofrecer? así como pagamos para ir al museo del Louvre ¿cuánto vale ahorita? 25 euros ¿vale una entrada? en fin también que vengan y conozcan lo nuestro es como la expresión bien y aquí ya al final tenemos las acciones que se deben hacer yo creo que es fundamental hacer inicialmente los inventarios del patrimonio cultural tanto natural como material mueble e inmueble y el inmaterial Sogamoso inicia dentro de poco la construcción del inventario del patrimonio cultural inmaterial pero entre los vigías nos han dado esa nos han favorecido pues digamoslo así nos han permitido a los vigías realizar ese inventario y lo íbamos a iniciar la otra semana y hay un decreto reglamentario que es el 2359 2359 perdón y el 15 el 1516 miren Colombia avanzado Colombia avanzado ¿para qué? este decreto no es tan viejo si se dan cuenta el 22 y es un decreto reglamentario para los paisajes culturales ¿cómo se van a proteger? ¿cómo la carga turística no los va a afectar? ¿cómo tienen que hacerse planificadamente ese desarrollo turístico ¿cierto? para no afectar tampoco a las comunidades locales ¿cierto? a los que reciben y que la gente tenga una buena experiencia alguien decía turista satisfecho trae más turistas ¿no? turista y satisfecho no vuelven y lo peor habla mal del estilo ¿correcto? sigamos y miren este es para terminar en nuestro en nuestro continente en América Latina y el Caribe contamos con unos paisajes culturales declarados a nivel mundial el alto ricaute recuerdo hace unos años estuve trabajando allá con un señor Pedro Reyes Zambrano que es un ambientalista fuerte se quería declarar el alto ricaute en los municipios del alto ricaute Villa de la Leyva Santa Sofía en fin todos se querían declarar patrimonio cultural de la humanidad tienen todas las condiciones para hacerlo pero si no nos ponemos a hacer un dossier y si no nos ponemos a trabajar para presentarlo se tiene que presentar todos los años antes del 30 de febrero y dura un año la postulación para que sea aprobada por la UNESCO y bueno el eje cafetero duró 11 años luchando todo el tiempo corrigiendo poniendo con Alberto Plata cuando estuvimos de secretarios de miembros del consejo departamental de cultura del Casanare iniciamos el dossier la introducción el dossier el primer documento de los trabajos de los cantos de trabajo de llano los cantos de vaquería que fueron declarados patrimonio de la humanidad el trabajo el canto de vela el canto de vela es el canto con el que duermen el ganado el canto de vaquería con el que arrean el ganado lo llevan y el canto de no canto de vela canto de de vaquer son varios son tres perdón me llaman cordales bien y miren Argentina tiene un paisaje cultural Brasil 4 Colombia el paisaje cultural cafetero correcto hace falta yo creo que Colombia con esa biodiversidad que tenemos con la geografía que tenemos que a nivel mundial cuál país la tiene digámoslo así con todas es cuando duele porque en un país de estos hay miseria es inconcebible yo llamo a los políticos a que se pongan la mano en el corazón y sean inteligentes y se den cuenta que esto no es para robarlo si el botín es muy grande y no lo hemos podido acabar lo estamos acabando los invito a que protejamos nuestra tierra a que queramos lo que somos primero que nos identifiquemos y por supuesto que con la ayuda de todos y la unión de todos ustedes cada uno de nosotros desde el colegio desde el guinio si no entendemos que somos no entendemos que es lo que tenemos pues que futuro nos espera por eso siempre recalco continuemos recuperando nuestro futuro muchas gracias agradecemos a Carlos José Fajardo Pintero por esta ponencia paisajes culturales para el turismo gracias